Y le aguantó su reflejado, y le aguantó su reflejado Pues no hay un solo llave, pues no hay un solo llave Porque se usa el reflejado, que se le ha entregado Él te dice pelea, él te dice pelea Él te dice pelea Este dice pelea, este dice pelea, este dice pelea. Mira que te invista a todos amigos, aleluya, vamos a ver talento, vamos a ver. guerra, 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 guerra... No espérate, espérate, espérate. Yo puedo escuchar a ellos, guerra, guerra, guerra... Quera, 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 quera. Quera, 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 quera. Quera, 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 qu ¡Perea! ¡Aleluya! ¡Perea! 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 ¡Poderoso! 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 ¡Puotalla!